Mi gente bienvenidas a un nuevo video para el canal para mí es un placer enorme tenerle en una nueva noticia antes que nada le pido su gran apoyo dejándome su like, suscribiéndose al canal si no lo ha hecho y compartiendo este contenido para que podamos llegar a más personas la noticia que le traigo el día de hoy es una de esas noticias que a mí me da mucho coraje se lo voy a decir claro y pelado como decimos en buen salvadoreño me hierve la sangre al ver que este tipo de situaciones todavía esté pasando en nuestro país no es posible que existan salvadoreños que aún crean que la vida de los animales es inferior a la vida de los seres humanos y que quieran hacer con la vida de estos animalitos inocentes lo que se les da la gana miren si algo ha dejado muy claro el presidente de la república Nayib Bukele y el ministro de seguridad es que no va a tolerar ningún tipo de violencia ni en contra de la población mucho menos en contra de los animales y es justamente en este punto donde muchos salvadoreños difieren de pensamiento a la hora de aplicar la ley porque muchos consideran que es algo exagerado aplicar penas económicas y de prisión a las personas que cometen actos de violencia contra estos angelitos y cuando se les aplica la ley no hombre comienzan a culpar al presidente Nayib Bukele a nuestras autoridades y comienzan a decir que ahora en El Salvador vale más la vida de un animal que la vida de un ser humano y que antes en los gobiernos de ARENA y el FMLN no se miraban estas bayuncadas dice que anduvieran multando metiendo a prisión a alguien por quitarle la vida a un animalito claro, si un gobierno que no garantizaba ni la protección ni la seguridad de los ciudadanos dígame usted que iba a hacer para proteger a nuestros animalitos sin embargo ahora si tenemos instituciones que están trabajando para garantizarle el derecho a los animales señores, instituciones que están realizando una excelente labor como el Instituto de Bienestar Animal junto a la Policía Nacional Civil que están haciendo una labor 10 de 10 dándole seguimiento a todas las denuncias realizadas por la población en casos de abuso o de violencia en contra de los animales el día de ayer la Policía Nacional Civil capturaba a este sujeto quien amarró a su perrito a una motocicleta y lo hizo recorrer un largo tramo para luego abandonarlo el sujeto se atrevió no solamente a arrastrarlo durante varios kilómetros sino también de abandonarlo en una zona desconocida o sea en pocas palabras se fue a perder el perrito él habrá pensado que nadie lo estaba viendo que probablemente se estaba escondiendo de las autoridades pero la población ahora señores no deja pasar nada por alto y le pusieron esta denuncia inmediatamente la policía se hizo presente al lugar para verificar la identidad del sujeto y darle seguimiento a este caso la misma chica que realizó la denuncia le explica a las autoridades que intentó detener a estos sujetos y les dijo que dejaran tranquilo al perrito sin embargo los sinvergüenza solamente pues se carcajeaban disfrutando de esta fechoría vimos pasar a un muchacho de una moto al perrito yo le pude ver que iba bien cansado y patojeaba nosotros le dijimos pobrecito y nada solo se pusieron a reír las autoridades luego pues usted puede ver acá dieron un recorrido con este sujeto y pasaron de una calle pavimentada a una calle rústica recorrieron varios kilómetros para perder al cachorrito cuando la policía había recabado las pistas necesarias le dieron a conocer al tipo que pasaría de 2 a 4 años de prisión y ahí puede ver usted la cara de él está afligido ya razonó y se dio cuenta que lo que hizo no es bueno que ahora este tipo de actos tienen consecuencias pero él no es el único mire también capturaron a este otro sujeto quien fue denunciado por maltratar física y emocionalmente a sus mascotas la denuncia se dio cuando este sujeto fue captado a plena luz del día enfrente de su casa mire usted tratando de asfixiar a uno de sus perritos ahí puede ver al tipo que tiene verdad su pie, sus zapatos sobre el cuello del animalito o sea algo bastante duro y acá las autoridades también pues no dudaron en hacer presencia de manera inmediata es lo que les digo el excelente trabajo que se está realizando Instituto de Bienestar Animal llegó a verificar el lugar llegó a verificar a los animalitos encontraron a los perritos en un mal estado, mal cuidado, mal comidos uno de ellos presentaba traumas o sea la situación en la que los tenía este señor es una situación de descuido de abandono prácticamente verdad y ahora este tipo pues tendrá que responderle también a nuestra justicia la ley está siendo bien clara dice de dos a cuatro años de prisión sin embargo según el contexto eso lo vamos a ver más adelante en que se genere este tipo de agresiones una persona podría recibir de 12 incluso hasta 15 años de prisión y vamos a ver esta parte muy importante que es la parte legal el artículo 261A del código penal es el que establece que toda persona que cometa este tipo de actos en contra de los animales deberá pagar de dos a cuatro años de prisión pero también este artículo tiene algunas excepciones por ejemplo si este tipo de actos se cometen utilizando armas utilizando saña es decir hacerlo con ira y de manera intencional o que este hecho pues se cometa frente a menores de edad u otras personas las penas se podrían triplicar señores verdad es aquí que los salvadoreños ahora deben de entender o sea todos en general debemos comprender que este tipo de actos son penalizados que este tipo de actos traen consecuencias porque muchos han venido a reaccionar como estos sujetos hasta que ya tienen pues las esposas en la mano y que van directo a prisión justamente cuando se puede evitar eso y según la ley de protección animal usted podría ser denunciado si tiene una mascota y no le da una buena alimentación una vida digna si su mascota se enferma y usted no la atiende por dejarla morir intencionalmente si le provoca cualquier tipo de violencia o abuso que también podría ser el caso están sometidos a esta ley todas personas natural, jurídica, albergues y personas que utilizan animales de compañía y yo le doy una recomendación antes de finalizar este video si usted es de las personas que es irresponsable para darle un cuido a sus mascotas evítese por cualquier motivo adoptar o comprarla porque se podría ver en grandes problemas y podría pasar muchos años en prisión brindémosles amor, cariño y protección porque ustedes saben que de lo contrario ahí están ahora nuestras autoridades como el Instituto de Bienestar Animal y la Policía Nacional Civil que no se están haciendo esperar por ir a investigar este tipo de casos por acá yo les quiero presentar a alguien verdad que quiere salir en cámara señores miren aquí está este es mi perrito él se llama Tofito y él lo quiere saludar ahorita anda un poquito tímido miren Tofito saluda a la cámara Tofito saluda a la cámara miren aquí está bueno señores yo me despido de este video verdad junto a Tofito mi mascota señores recuerden que si ustedes no ven el canal pues apóyame ahí dejando su like suscribiéndose y compartiendo este contenido para que podamos llegar a más personas nos vemos hasta la próxima salud lulú dígale para que nos vemos en el próximo video Gracias.